Mira los beneficios que le hace a tu cuerpo el jugo de naranja. Jugo de naranja para tu salud. Si lo que quieres es iniciar tu día con mucha energía y brindarle a tu cuerpo las vitaminas que necesita para rendir al máximo en tu jornada diaria, debes darle una oportunidad al siguiente jugo de frutas, sus beneficios te pueden encantar. Al comenzar nuestro día con un zumo de naranja en ayunas nos cargamos de energía y humor para el resto de la jornada. También ayuda a purificar el organismo y mejora el movimiento intestinal. El jugo de naranja es rico en citratos, lo cual puede prevenir la formación de piedras en el riñón. Además, este zumo contiene flavonoides como la asperidina, el cual tiene la capacidad de reducir el riesgo de padecer un infarto hasta en un 19%. Pero si aún no les ha dado me gusta a este video, te invito a que nos regales uno. Y te regalaré un corazón. Beneficios del jugo de naranja para tu salud. Si lo que quieres es brindarle a tu cuerpo la energía que necesita para tener una jornada productiva y sentirte mejor que nunca, presta mucha atención al siguiente remedio casero. El jugo de naranja se acostumbra en desayunos de varias partes del mundo, ya que es naturalmente alto en nutrientes vitales, como la vitamina C y potasio. Por ello hoy te explicaremos algunos de sus beneficios. Consumir jugo de naranja diario es algo muy beneficioso para nuestra salud. Hoy descubriremos por qué debemos tenerla en nuestro hogar todos los días. Antes de continuar, dime en los comentarios, desde qué país ves mis videos. Para enviarte un saludo, y agradecerte por pertenecer a este canal, y saber desde dónde nos brinda tu apoyo. Incluye un alto contenido de antioxidantes. Los antioxidantes en el jugo de naranja promueven la salud, al prevenir el daño oxidativo. Incluso se menciona en algunos artículos, que ayuda a proteger contra enfermedades crónicas, como lo son enfermedades cardíacas y diabetes. Si eres nuevo en nuestro canal y deseas recibir saludo, déjanos saber en los comentarios. Ahora queremos saludar. Gracias por sus comentarios. Ayuda a mantener tu corazón sano. Tomar jugo de naranja con regularidad, puede reducir varios factores de riesgo, que nos llevan a padecer enfermedad cardíaca, como la presión arterial alta y el colesterol elevado, así que ayuda a mantener tu corazón sano y fuerte. El jugo de naranja natural puede reducir los niveles de colesterol malo, así como la presión arterial, previniendo de este modo problemas cardiovasculares. Desinflama tu abdomen y mejora tu digestión. Incluir esta deliciosa bebida en tu alimentación, puede ayudarte a tener una mejor digestión, gracias a sus propiedades, que mejoran tu metabolismo, y te hacen sentir desinflamado durante el resto del día. Cuando se toma el jugo al comenzar la mañana, este nos hará sentir con mucha energía, y de muy buen humor el resto del día. El jugo de naranja puro, tomado en ayunas, es excelente para purificar el organismo, ya que ayuda a eliminar los desechos, y mejora el movimiento intestinal. Al consumir jugo de naranja a diario, se reduce por lo menos en un 14% las posibilidades de sufrir obesidad. El zumo de naranja reduce en gran medida la oxidación celular, retardando el envejecimiento y evitando muchas enfermedades, especialmente cuando el jugo se toma acompañando los alimentos todos los días. Se recomienda combinar el jugo de naranja con las carnes, las lentejas y algunos bocadillos de jamón, ya que de esta manera el hierro se asimila mucho mejor. Es muy importante que las personas que sufren de anemia lo tomen con frecuencia. La vitamina C que se encuentra en las naranjas es excelente para ayudar a crear colágeno, que es el encargado de conservar los tejidos en perfecto estado. Ahora que ya conoces varios de los beneficios del jugo de naranja, se acabaron los pretextos, no dudes en incluirlo en tu dieta diaria para sentirte más sano y fuerte que antes. Recuerda que los pequeños cambios hacen la diferencia. Si te ha gustado el video pues, comparte para que los demás, también tengan la oportunidad de ver nuestro contenido. Recuerda dejar tus comentarios. Cada día compartimos nuevos video para ti. No te lo pierda. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji sonriente. Así sabré que viste el video hasta el final. Gracias por visitarnos. Dios te bendiga rica y abundantemente.